Tío, ¿ya le dieron de comer? Pues sí, mijo, pero pues mira, ya ni la chingan lo que nos dan de comer. Arroz con frijoles y tortillas duras. Ya ves que uno ni come en la casa porque viene uno con la ilusión de que le den barbacoa, o mole, o ya de jodido carnitas. Y mira, con lo que me salen, ni una salsita le echaron, nada, todo bien simple. Haz de cuenta que le están dando comer a los chanchos. Y mira, ni una cervecita, ni una coronita, ni una cerveza, mira el agua. Ni se siente nada, no raspa el agua, no se baja el arroz con esta agua. Y luego yo me traje una bolsita para ver si le llevaba un platito extra a mi vieja. Pero pues me voy a tener que llevar la pinche bolsa a la otra fiesta, porque la otra semana, porque por la neta aquí no valió madre la comida. Uno de DJ viene con la ilusión de comer algo bueno acá en las fiestas. Y para que salgan con estas pendejadas. Allá vi un hermano hondureño que está ya recargado en la pared, que tampoco le gustó la comida. Vamos a verlo si quieres, hijo. Vamos. Mira, mira, sobrino, aquí está el hondureño el que te decía. Mira, ya anda bien pedo. Hondureño, hondureño. Mira, ya andas bien pedo, ah, güey. Ya andas bien mamado, ya vete para tu casa. Ya vete para tu casa. ¿Qué te pareció la comida? Vea que no valió madre. ¿Qué te pareció? No, tampoco escupas, güey. No, mejor vámonos para Honduras. Porque aquí nos tratan como chanchos.